Bueno, Ricardo Domínguez Arcar, uno de los grandes diaristas de la ciudad de Cartagena durante el siglo XX y parte del XXI. ¿Dónde nace Ricardo Domínguez Arcar? ¿Cómo llega al periodismo? Bueno, yo nací en el barrio del Espinal, diagonal al Cerro San Feliste, uno de los sitios históricos más importantes de la ciudad de Cartagena. ¿Cómo llega al periodismo? El cubre. Bueno, yo iba con frecuencia donde el desaparecido y gran periodista Guillermo Baena Sosa. Éramos amigos y yo lo visitaba. Y bueno, me fui adentrando ahí en lo que era el manejo de la información a través de Prensa Norte y comencé a escribir nuevo, luego me vinculé al diario de la Costa, en donde hice gran parte de mi carrera periodística a través de una columna que era muy leída en la ciudad de Cartagena, que se llamaba Enpoque. Los domingos sacaba un Enpoque gigante de dos páginas y bueno, y ahí fui evolucionando periodísticamente. Bueno Ricardo, en algunos medios se le tiene a usted como cincelejano, e incluso en los archivos de prensa hay bastantes corresponsalías suyas desde la hoy capital del departamento de Sucre. ¿Esto cómo fue? No, yo nací aquí en Cartagena, Archie, en el año 1943. Estudié en varios planteres aquí de Cartagena, La Esperanza, La Utrece, Fernández Baena. Y bueno, me gustó el periodismo y me hice amigo uno de los grandes periodistas que ha tenido la ciudad de Cartagena, y uno de los más escuchados, Guillermo Baena Sosa. Bueno, ¿qué recuerdos podemos mencionar de Guillermo Baena Sosa, de Aníbal Baena Sosa, de la agencia Prensa Norte, que fue una especie de Colombia Presa en Cartagena, siguiendo el ejemplo de don Pepe Romero, el gran periodista, el gran corresponsal, de Colombia? Bueno, una cantidad de anécdotas, con Aníbal, sobre todo, tú sabes que era uno de los más veteranos, provista de la ciudad de Cartagena. Como te decía, también trabajé con Guillermo, que era el director de la agencia, y su hermano Aníbal era el gerente. Ahí aprendí una cantidad de cosas del periodismo. Bueno, Ricardo, ¿cómo llega el diario de la costa? ¿Cómo era el ambiente del diario de la costa cuando usted empieza a ser periodista? Nombre de personas que en ese momento se desempeñaban como periodista y como directivo de ese gran y desaparecido diario cartaganero. Yo tenía una amiga de mucho mayor edad que yo, que se llamaba Hilda Morales. Ella trabajaba como secretaria en el diario de la costa. Y bueno, comencé a escribir ahí, en el diario, a cuentos, primero yo, bueno, no me da pena decirlo, escribía porque yo no tenía ningún conocimiento de periodismo. Y bueno, comencé a hacer chismes en la columna que todos recordamos, todos los cartageneros recuerdan Juanita. Entonces, ahí dentro de Juanita tuve yo mi primera columna. Después tuve ya otra columna en otras páginas, en el diario de la costa. Luego fui director de páginas. Y bueno, y ahí seguí. También trabajé en algunos medios importantes del país, como la revista Antena, también la revista AVEA. Y ahí fuimos pudiéndonos periodísticamente. Bueno, ¿por qué el nombre de enfoque es para una columna? Bueno, como que le poncha casi Archie. Es decir, en realidad, no sé. Se me vino a la cabeza, bueno, yo lo relaciono con enfocar, enfocar temas. Y por eso le puse el nombre de enfoque, que entre otras cosas, parece que gustó en la ciudad de Cartagena. Bueno, muchos hechos sobresalientes, noticiosamente hablando, en el transcurso de su vida periodística. Uno de ellos, en donde usted demostró la exercitud de periodista que ha sido siempre, fue el caso, a finales de los años 60, del secuestro del avión San, por parte del estudiante antioqueño de apellido Caro, Caro Montoya. Caro Montoya. Sí, una entrevista que le dio la vuelta al mundo. ¿Qué recuerdos tiene de ese hecho? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo percibió el personaje? Hoy, después de tantos años, ¿qué idea tiene de ese hecho? Hombre, yo, yo no sabría qué decirte, porque, tú sabes que el hecho de secuestro, de secuestro de avión, era un hecho nuevo, no solamente aquí en Cartagena, sino en todo el país. Entonces, ya, no sé cómo mirar, pero bueno, hice varios trabajos al respecto y a la gente le gustó. ¿En dónde lo cogió la explosión del mercado de Gersemaní en octubre del año 65? Aquí, no me acuerdo, yo creo que estábamos, yo creo que estábamos, los dos, tomándonos, 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 una cerveza que no recuerdo dónde era, pero sí. Parece que tengo mala memoria, pero usted como que, también la tiene. Bueno, Ricardo, nombres, nombres de periodistas grandes, además de los hermanos Baena Sosa, que fueron una escuela de periodismo en la ciudad de Cartagena, lo mismo que los Valderrama Castro, que también, pues, crearon una escuela, dejaron un legado, pues, muy grande. Los Escayón Villa, Rafael Escayón Villa, el director propietario de Diario de la Costa. ¿Qué recuerdos tiene de él? Bueno, él era un hombre, bueno, como todos sabemos, altísimo, era de gran humor y también un hombre de mundo. Y, bueno, yo, nunca tuvimos ningún problema. Y, entonces, ah, le cuento que a veces iban a poner quejas porque afectaba de pronto los intereses de X o Y personas. Y, entonces, iban allá donde él, y, entonces, le contaban, lector, hombre, que hizo esto, que escribió esto, ¿verdad? Eso está muy mal hecho. Lo voy a arrepender seriamente. Cuando se iba a la persona y yo llegaba, decía, sigue atacando, sí, sigue atacando. Bueno, Ricardo, siempre ha llamado la atención el hecho de que Rafael Escayón Villa, que fue el primer periodista graduado, además, en una universidad americana de la ciudad de Cartagena, hubiera podido lidiar con el tino con que lidió desde el año 45, cuando muere su papá, Carlos Escayón Miranda, el periódico diario de la costa, siempre con periodistas empíricos. ¿Cómo cree usted que pudo ocurrir, pudo llevar con el buen tino con que siempre llevó esta situación? Hombre, te cuento que a nivel que estaba yo en las aulas colegiales, yo siempre me alucía cuando ponían algún trabajo, ponían algún trabajo de lenguaje, que había que redactar notas, y bueno, yo experimenté y bueno, parece que resultó la prueba. Te acabo de contar una anécdota de Rafael Escayón Villa, que fue como usted bien lo ha expresado un hombre de mundo, y además con un manejo exquisito de muchas cosas, de la gran mayoría de las cosas que manejaba. Hubo siempre curiosidad en la ciudad por un cargo que oficialmente no existía, pero que en la práctica sí existió siempre en el diario de la costa, el famoso cogerrabia, ¿qué recuerdas de este cargo y de las personas que lo ejercieron? Hombre, al fin me vas a tener que recordar un poco a alguno de ellos. ¿Benjamín Burgo, por ejemplo? ¡Ah! No, Benjamín Burgo cogía, y después que uno le explicaba, decía a uno, sí, 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 que a Escayón le gusta eso. Bueno, José Morillo, otro de los grandes... De los grandes escritores... ...y periodistas... ...y periodistas de Carzael... ...empezó con quizás el periódico más combativo que ha tenido la historia de la ciudad, El Mundo, de Julián Davies, de Yandía, estuvo en el Mercurio, estuvo como jefe de reacción del diario El Siglo de Bogotá, y finalmente pues recaló durante muchos años en el periódico diario de la costa. ¿Qué recuerdos tiene de don José? Un vez, don José era una inteligencia, tenía una inteligencia extraordinaria, era de poco hablar, pero dicen que era uno de los mejores escritores de Colombia. Un libro muy famoso, Muros Invictos, ¿recuerdas? Claro. Sí. Bueno, otros personajes en la vida del diario de la costa, tuvieron mucho buen manejo de la redacción. Guillermo Valderrama Castro, que fue jefe de redacción, jefe de información, durante muchas, durante mucho tiempo y en muchas ocasiones. ¿Qué recuerdos tiene Guillermo Valderrama? No, Guillermo Valderrama, al igual que otros. Otro periodista, él era del interior. ¿Usted por qué en su hablado? Y resulta que le decía a uno, no siga escribiendo, claro, que no solo él era el que utilizaba ese sistema. Habían, es decir, la mayoría se molestaban. El mismo Rafael Escalón Villas se molestaba y el dedo se quería arrancar y hacía así. Después, cuando se iba, el que ponía la queja, le decía a uno, siga escribiendo, siga escribiendo eso, pero esto es tan interesante. Bueno, otros colegas en la redacción, en la redacción de Diario de la Costa, Luis Martínez Esquivel, por ejemplo, desaparecido hace algunos años. ¿Y de dónde está, por supuesto? Ah, murió. Sí. Luis Martínez murió. Ajá. Recuerdo de Luis Martínez. Sí, Luis Martínez Esquivel. Él y Carlos, otra familia también de periodistas. Él y Carlos Martínez Esquivel. ¿Qué recuerdos, qué anécdotas? Bueno, de Guillermo... De Luis Martínez. Ah, de Luis Martínez. Bueno, Luis Martínez era... Yo podía decir que era un periodista javi. Él y le decía lo mismo que otros en el periódico. ¿Usted por qué escribió esto? Yo le dije, yo le dije a usted que no escribiera esto y lo escribió. Y resulta que después le decía a uno, sigue escribiendo sobre esto, sigue, y dice, la doble. Manuel Peralta Pérez, otro de los jefes de redacción insignia de Diario de la Costa. Nuestro amigo Mañe Peralta. Mañe. Hombre, Mañe, carame, tenía tantas facetas que uno no sabe por dónde. ¿Qué recuerda esto de Mañe? Bueno, vamos a hacer un percambio de ella. Bueno, sí, pues Mañe Peralta, primero que fue uno de los maestros junto con Alfredo Pernet y Domingo López, porque yo fui de la última escuela. Ah, tú viste esta escuela. Autodidactas y también muy fáciles en la enseñanza de las reglas mínimas del periodismo. No de lo que se debía decir, sino de cómo no se debían decir las cosas. Una escuela y un tiempo de periodistas bastante exigentes, en donde los patrones de cultura general, pues, eran casi que obligatorios. No había el analfabetismo que muchas veces se encuentra en el ejercicio del medio. Bueno, yo le pregunto ahora, ¿Hernando Parra Ramírez vino al Universal, terminó regalado en el diario de la Costa y fue el último jefe de redacción del periódico cuando quebró? Sí. Sí. Parra, bueno, era... Él era sueco porque, ajá, usaba muleta, pero era recto. Era recto en el manejo, recto en el manejo del periódico. Bueno, ¿cómo sintió usted y por qué cree que se acabó el diario de la Costa? ¿Cómo sintió la liquidación del periódico y qué cree que lo llevó a ese estado? Que era un periódico muy democrático. Pero cada cual escribía, no los parámetros que le señalaban la directiva del periódico, sino los que le daba la gana. Y, bueno, hay una columna que escribía el García Ochoa que no decía. Y feliz, la directiva del periódico. Bueno, otros grandes nombres del periodismo y también de la ciudad estuvieron en el diario de la Costa como figuras estelares. Carlos Arturo Pareja, ¿qué recuerdos de Carlos Arturo? Famoso capta. Hombre, Carlos Arturo Pareja fue uno de los personajes más célebres que tuvo la ciudad de Cartagena. Usted también lo conoció y era alguien sabrosón, pero era poco hipócrita, distinto a lo que es la mayoría de la gente que se dice de bien en la ciudad, de bien entre comillas en la ciudad de Cartagena. Bueno, él era claro, directo. Bueno, ¿cómo veía la ciudad en unos tiempos en donde la polarización política era una cosa tan marcada que en un periódico nacido, crecido y hecho conservador, pues hubiera la primera, además, en el país, una página liberal? Sí, eso demuestra el concepto que tenía la policía del periodismo, que debía ser democrático, que yo pienso que en el país es uno de los pocos que hizo eso, siendo un periódico conservador hacia varias páginas liberales. Bueno, otro de los grandes del periodismo recorrió casi todo el siglo XX, estuvo en la gran mayoría de los grandes periódicos de Cartagena, empezando por el Mercurio de los Espinoza y terminando en Diario de la Costa. Pedro Román Portela, nuestro amigo, además, ¿qué recuerdo de don Pedro? ¿De? Pedro Román Portela. Ah, Pedro, ah, no, no. Pedro Portela Román. Perdón, sí, Pedro Portela Román. Sí, Pedro Portela Román. Pedro Román. Era un buen periodista y tenía muy buenas relaciones en la ciudad de Cartagena, lo cual es importante para la actividad que él ejercía. ¿Le tocó, Ricardo, estar en el Diario de la Costa cuando aún vivía doña Ema Villa de Escallón? Sí. ¿Qué recuerdo de ella? Pero no de doña Ema, recuerdo que era una señora, es decir, que prácticamente no tenía mucha relación con el cuerpo de Teodispa, pero era una dama, muy mesurada. Tuvimos buenas relaciones también. Y también una de las primeras columnistas que tuvo. Que tuvo Cartagena. El país. Y el país. Y además, en Diario de la Costa, primero su marido, el doctor Carlos Escallón Miranda, y luego ella, mantuvieron desde 1918 hasta 1969, que ella muere, son casi que 45 años, 40. Una columna, la columna números. ¿Tiene algún recuerdo de números? No. ¿Sabes qué? Que no. Pero ella, los comentarios que ella hacía, eran muy apoyados, a diferencia de García y yo, que atacábamos, controvertíamos. No, era, ajá, era una señora ya, esa verdad, distinguida. Todo lo que hacía se lo podía. Sí. Bueno, otros medios de la ciudad, de ese viejo universal, ¿tiene algunos recuerdos del pueblo de los Martínez Martelo? ¿Qué recuerdos de esos medios y de sus directores y periodistas? ¿Me estás hablando de...? ¿Del pueblo de don Vicente Martínez Martelo? El pueblo... No, no, nunca estaba en el pueblo, pero... Tenía bastante, bastante lectura. ¡Hala! Pero vamos a hacer intercambio, Archie. ¿Recuerdas tú también en algunos, algunas cosas, el desempeño de la profesión por tu parte? Bueno, yo se lo puedo hablar bastante de la época del universal, del doctor López Cauryaza, de Fabio Morón, del capitán, su amigo, Hermes Otero. Fueron unos buenos tiempos, además. No, no, tiempos que todos nos hacían reír así fuera de favor. Que se hacía el periodismo... Le sacábamos, punto a todo. Se hacía el periodismo con las uñas. Claro. Los periódicos, pues bueno, ese sistema, esa manera, como se manejaban los periódicos en ese entonces, hoy es una cosa que nadie entendería. Pero... Pero... Que estaban siempre al pie de la noticia. Que Cartagena se ha dado el lujo de haber tenido en sus medios periodistas innovadores a nivel nacional. Aún, por ejemplo, Manuel Esteban Pomares. Alcanzamos a conocer, yo lo alcancé a conocer. No, yo también, claro. Siempre con su saco. Rapado de los Pomares. De Alfonso Iquialto. Un innovador. La primera oficina de prensa, como tal. De prensa y protocolo. Fíjese usted, que hubo en Colombia, en la década de los años 30, la hubo en Cartagena. La creó el Consejo de Cartagena, siendo Manuel Esteban Pomares periodista y además concejal. Ah. Fíjate aquí. Sí. Necesito, yo no sabía que Manuel Esteban... Sí. ...haya sido concejal de la... Sí. Pero confieso. Y que padre era como... Buen periodista. Sí. No, buen periodista, sí, claro. Excelente periodista. Pero como... Periodistas, por ejemplo, como José Núñez, el hermano de Víctor, que fue el primer corresponsal internacional que hubo en Cartagena de la United Press. Muy famoso, muy famosa una anécdota, trabajando con la United Press en Estados Unidos, en alguna oportunidad lo mandaron a cubrir una rueda de prensa y, claro, United Press Internacional era la mandacallar en ese momento, de los medios internacionales. United Press Internacional. Y le dieron la palabra casi que de primero para que entrevistara al presidente y contaba Víctor Nieto que a José se le olvidó la pregunta y lo único que hizo fue cuando le dieron el uso de la palabra United Press, el mister José... Murillo, eh. Murillo, eh. Se paró y dijo que viva el presidente de los Estados Unidos y se sentó. No, no, no. Otro periodista de carácter internacional, además durante mucho tiempo, también en la grande agencia internacional del mundo, Laci de Orozco, ¿lo recuerdas? Oh, claro, Laci. Altos. Altos. Altos, en el bosque. Globos. Sí. Escribía muy bien. Los Baena Sosa que también tuvieron la... Ahora no, oye, pero él era corresponsal de qué medio. Estuvo con United Press y creo que también después, no recuerdo si estuvo con Reuters o con France Press. No, yo recordé la de la United Press, pero no me acuerdo. Sí. Y fue, al igual que Pedro Portela Román, otro de los periodistas que recorrió prácticamente casi todo el siglo pasado, murió en el año 77, 78. ¿Se recuerda? Que fue, además, un entierro muy... fue un entierro muy concurrido y... Archi. Sí, gracias. Y muy sentido. Eh... Otro de los grandes periodistas, bueno, recordemos... recordemos, eh... Eh... Sí, Archi. Los Valderrama Castro. Guillermo... Sí. La agencia Valcas, que fue otra agencia pionera, que fue otra agencia pionera. Acá en Cartagena, claro. Y yo, ayer hablé con él, vive en Estados Unidos. Sí. Me ha anunciado que viene ahora para comienzo de... ¿Qué, lo llamaste? Sí, nos hablamos con... nos hablamos con frecuencia en el Face y a través del Messenger y del WhatsApp. Viene a Armenia, donde vive el hermano Elías. ¿Recuerda el incidente de Elías con... con Marlon Brando cuando le rompió la cámara en el Club de Pesca? Claro, claro. Por la intromisión aquella desde el techo de la casa de los vecinos de Edgar García, ahí en la Avenida Primera del Malecón en Boca Grande. En Boca Grande. Sí. Bueno, Ricardo, otro recuerdo, otras cosas, algo que usted quiera manifestar que yo no le haya preguntado. Bueno, como eso no lo vas a publicar mañana, yo hago un recorderí y con mucho gusto hacemos los datos eso. Bueno, entonces, complacido, hombre, por este reencuentro, complacido de verlo tan remozado a pesar de... De los años. De los años bien vividos, además, que ha tenido y que está recién cumplido. Usted tiene autoridad para dar por eso. ¡Gracias, Ricardo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!